Os traigo un nuevo vídeo, aquí el Eddy. Estaba yo aquí viendo un vídeo del Intel Edits que pone, vamos, que está utilizando el peor pack de texturas para jugar PvP así que he dicho, vamos a probarlo y aquí tenéis esta partida Os amo y aquí tenéis esta partida y aquí tenéis esta partida